Construyendo desde el amor, paso a paso. Y para eso tenemos a María Victoria Jiménez, psicóloga, clínica infantil, a quien invitamos, agradeciéndole por acompañarnos hoy en Paso a Paso. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias María Victoria por estar con nosotros. Parece que fuéramos en una sociedad que cada vez más le apunta a esto, a que haya uno de los dos y que cada vez menos esté la supuesta familia funcional, papá, mamá e hijo constituida. ¿Es así? ¿Ese es el camino? ¿Y si realmente una familia en la que falta uno de los dos es una familia disfuncional? Pregunta que nos han hecho muchas veces los televidentes además. Mira Mónica, hoy en día vemos muchos estilos de familia, ¿cierto? Y no es calificarlas de disfuncional o no, sino que pienso que cada familia tiene una historia. Y ustedes vieron que las familias que compartieron hoy su historia, esa historia fue de bendición. Sí. Y empezó como una realidad de embarazos no deseados y se convirtió en unas familias que por circunstancias de su adolescencia les tocó criar a sus hijos, tenerlos y se convirtieron en una bendición. Pero cada vez vemos más eso. O sea que no podemos hablar de familias disfuncionales. Una familia a la que falta uno de los dos, ¿cómo se le llama? ¿O cómo podría entenderse? ¿O cómo podría funcionar? El término correcto es ese, familia monoparental. Monoparental. ¿Las otras son qué? ¿Esteroparentales? ¿Cómo es el término ahí? O familias extensivas también se dice, porque miren, el tema de hoy también nos habla de que son familias monoparentales que se incluyen o están en familias extendidas. ¿Por qué? Porque ustedes vieron cómo contaron con el apoyo de un abuelo. Luisa nos hablaba de lo importante que fue su abuelo, ¿cierto? Hernán hablaba del papel que hacían los abuelas en la crianza. Y Milena decía que así uno no tenga el apoyo de un padre, uno siempre necesita el apoyo de alguien. Es que uno solo con esa tarea no puede. Claro. O sí puede. Solo, solo, íngrimo en el mundo no puede. No, no, no. Para nada. Y no se trata de decir que un rol es más importante que el otro. Se necesitan los dos roles. Es un equipo. Es un equipo. En Facebook también tenemos la opinión, el comentario de un padre soltero. Bravo, 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 bravo. Ese lo leo yo. Yo, 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 yo. Freddy Banega, se pasó a paso, dice, soy padre soltero de una princesa de 18 años y es lo mejor del mundo. Lo mejor que me pudo haber pasado y el principal motor de desarrollo y preparación. Valentina hoy es una excelente universitaria y pido a Dios que viva lo mejor posible. Es mi principal alegría el verla a ella sonreír. Dice Freddy Banega, papá soltero. ¿Cuáles son las consecuencias de criar un hijo solo? Pues me refiero a solo el padre o solo la madre. ¿Tiene consecuencias, por supuesto, para ellos como padres, grandes desafíos y también para los hijos, para los niños sobre todo? ¿Cuáles son? Bueno, para los niños el desafío es, primero, asimilar la historia, ¿cierto? Porque van a llegar a una guardería, a un colegio y bueno, y tu papá o tu mamá. Entonces, lo primero que hay es el desafío de asimilar esa historia, el comprender por qué no hay un papá y por qué no hay una mamá. La mejor manera es contarle las cosas, cómo sucedieron, sin mucho detalle, pero la verdad, ¿cierto? Y cuando ellos pregunten. Y cuando ellos pregunten, ¿cierto? Y no decir mentiras, ¿sí? No inventar historias que no son, sino siempre hablar con la verdad y de acuerdo, Mónica, al momento evolutivo. O sea, ¿por qué no esta papá a un niño de tres o cuatro años no le vas a dar toda una información? Sí. Que esa historia se va complementando con el paso de los años. Y a medida que ellos van haciendo más y más preguntas y quieren saber. Y eso se da en concordancia, digamos, un poco con sus capacidades de asimilar la información. Entonces, ahí el no adelantarnos. Entonces, hay un desafío que es el de la historia. Y otro desafío que lo hablaba Ailén es el del tiempo, ¿sí? Que son un papá y una mamá que no puede compartir mucho tiempo con ese hijo o porque estudian o porque hacen múltiples actividades. Entonces, ¿cómo los otros miembros de la familia, como los abuelos, un tío, una prima, son como un apoyo y ayudan en ese proceso? Los co-equiperos. Los co-equiperos. Doctora, hay una situación acá, lo tuvimos con nuestros invitados, mujeres muy lindas, tipo muy joven, muy apuesto también. Bien, ¿cómo afrontar ese momento en que un padre o una madre soltera decida también, digamos, rehacer su vida, entre comillas, que rehacer a mí no me parece el término más bonito tampoco, pero sí de pensar de nuevo, formar una familia, encontrar una pareja, cómo abordar ese tema con ese hijo pequeño o ya adolescente, cómo compartir esos amores. ¿Qué pasa en esa situación? Hay un término y es las aproximaciones sucesivas, ¿sí? ¿Qué es aproximarme sucesivamente a algo? Es de a poquitos y de paso a paso. Exactamente. Yo no puedo entrar a ese personaje como, mira, él es Juan y mañana se viene a vivir acá. No, ¿cierto? Y le toca compartir la cobija y la almohada con él. Exactamente. Hay que brindarle a esos pequeños que ese personaje no se vuelva un intruso o una intrusa que vino a quitarme lo único que yo tengo, que tengo mi papá o mi mamá, es que es lo único. Entonces, ese intruso debe ir paso a paso familiarizando con ese pequeño o esa pequeña. Es una negociación. Yo los echaba, yo les decía, váyese, mi mamá es mía. Mía. Sí, así de frente. Yo no tenía pelos en la lengua, pero les tocaba ganarse, digamos, su espacio. Y hay un error, que ese personaje no puede entrar como un payaso o como un mago, pues, a quererse comprar al niño. A conquistar de una. Porque los niños son muy inteligentes. Ni tampoco a pretender ser el papá. Exactamente. Ni poner límites, ni llegar a regañar, ni a imponer normas. Por eso, paso a paso y con pequeñas aproximaciones sucesivas. ¿Cuál es el error más frecuente que cometen los padres o las madres solteras? Tal vez intentar reemplazar al que no está y ponerse las mamás en una situación dominante, un poco más rígida en cuanto al cumplimiento de normas. O los papás en la parte tierna de la mamá que falta. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? ¿Si eso está bien hecho, mal hecho? ¿O cómo proceder cuando se es madre o padre soltero? Miren, todos reconocían o admiraban lo grandes, el coraje que deben tener. Un error es pensar que no se cansan, que son todos o todopoderosas, que no necesitan ayuda, que pueden ser y son, ¿cómo decías tú en el principio? ¡Pamas! ¡Pamas o pamás! Eso. ¿Qué son? Son una mujer, un hombre que tienen el desafío de tener un hijo y levantarlo con límites y con afecto. Si soy mujer, ¿qué se me va a salir? Lo afectivo, ¿cierto? Y puedo volverme así, seria, autoritaria, pero no dejaré de ser mamá. Y el papá puede ser tierno, jugar a las muñecas, darle comida y todo, pero ¿seguirá siendo quién? El papá. Yo creo que por aquí debimos haber empezado esta conversación y es por la definición de madre o padre soltero. ¿Qué es una madre o quién es una madre o un padre soltero? Son aquellos que se divorcian, pero el padre sigue respondiendo, igual, igual ve a su hijo, pero entonces la madre es soltera o cómo se define esa condición. Yo creo que por una cosa, yo tenía la misma pregunta porque a mí el término madre o padre soltero me parece como injusto o inadecuado, porque si nos vamos al término, al sentido de la palabra, soltero es quien no está casado. Y muchas veces el padre soltero, aquí tenemos, puede ser un padre viudo, puede ser, a veces, como en el caso que tenemos acá, muchas veces son padres o madres solteros que deciden por un tema de inseminación, a veces por adopción también. Entonces, ¿cuál debería ser el término? ¿Cuál es la definición? Sí, ¿cómo? Pero es que, como es amplia gama, yo qué diría, es una persona que tiene un hijo, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera su crianza está casi que recae en ese personaje, en hecho. ¿Por qué? En una sola persona. Bueno, digamos que nuestras historias de la vida real hoy estuvieron Daniel y Luisa y sacamos la gran conclusión de, mire, si se pueden niños echados para adelante, niños juiciosos, niños responsables, si se pueden criar en una familia con uno de los dos padres, pero normalmente estos niños tienden a ser estigmatizados y juzgados. ¿Son niños diferentes en su mayoría? Generalmente, los niños, ¿qué? Los niños a cierta edad hacen caer la diferencia. ¡Ay, tú no tienes papá! ¡Ay, tú no tienes mamá! ¡Ay! Lo importante es el reto y es uno de los retos de ese papá y esa mamá, es cómo lo empoderamos a ese niño para que hable de su historia, para que pueda decir, sí, no tengo, pero esta es mi vida, esto es lo que yo vivo y cómo lo puedo, cómo lo puedo asumir, porque los niños sí discriminan. Los niños, los borrachos y los leggings siempre dicen la verdad, dice por ahí el... Y un niño borracho dice el doblemente la verdad. Un niño borracho y con leggings dice tres veces la verdad. A mí me pasó en estos días con Jacobo que se hace el sordo y no me obedece, entonces lo senté en el sofá a conversar y le dije, mira, Jacobo, ¿tú por qué no me obedeces? Dime tú yo qué hago para que tú me obedezcas, proponme algo. Y él me dijo, mira mamá, si a la segunda vez no te obedezco, grítame. Y estoy haciendo eso, pero ustedes vieran cómo funciona. ¿Cómo funciona? Una vez, Jacobo, ¿tengo que gritar? No mamá, por supuesto mamá, claro mamá, entendido mamá. Él tenía la solución, o sea... Ya él sabe que no lo tienen que gritar, no es necesario. Porque no le gusta que yo le grite, él fue él mismo que lo propuso. Y no entendemos que los niños en esta etapa evolutiva de Rosita necesitan o requieren motricidad, llevarla al parque, dar una vuelta a la manzana, jugar con pelota, porque la parte de juego físico se ha perdido mucho en nuestros niños, ¿cierto? Son niños que están casi que conectados a lo tecnológico, a la tablet, al celular, pero se está perdiendo una ida al parque, una ida a jugar pelota. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Qué decirle a ese papá o a esa mamá soltera que a veces se concentra tanto en su hijo, en su papel de ser padre y madre, y a veces, digamos, se descuidan un poco como personas? Dejan de dedicarse tiempo para ellos mismos, de salir con sus amigos. Cosa que no le pasa solo a los padres solteros. Exactamente. A todos. Pero se imagina uno, él debe ser el doble, entonces, en un padre soltero. Como es algo como tan, que requiere tanto esfuerzo, tanto tiempo y tanto desafío, a estos padres se les recomienda el espacio de mamá o el espacio de papá. ¿Y qué es eso? Un espacio donde tú te quedas con la abuela y yo puedo salir, hacer yo. Exacto. ¿Cuál es el mensaje? La misma pregunta para cerrar este bloque con la que cerramos la vida real y es para esas mamás que están atravesando, digamos, por el momento de asimilar que acaban de ser, que son, que viene un hijo en camino y serán madres o padres solteros y les tocará asumir ese rol solos. Pues, entre comillas, porque ya vimos que siempre hay alguien que ayude, que además lo necesitamos, pero en ese momento uno no ve la salida. A esos papás hay que decirles que busquen el apoyo en algo, no solamente en su familia o en sus cosas, sino también un apoyo moral, un apoyo espiritual, que entiendan que van a sentir, pero miedo y físico miedo y que es normal, que es normal atravesar por toda una situación y por toda una realidad que puede generar crisis. Pero pasa. Pero pasa. Y se supera. Y se supera. Y que vivan el día. Y que busquen un programa de televisión que muestra que ustedes no son los únicos, que hay mucha gente a la que le pasa y que demuestran que finalmente sí se puede. Esto es Paso a Paso. Feliz fin de semana. Disfruten a sus hijos, quiéranlos mucho, pasen tiempo con ellos. Los niños, déjenlos jugar, saltar, correr, ensuciarse, ser libres, ser niños, sobre todo ser felices. Nos vemos el lunes con dengue. Dengue, dengue, dengue. Está disparado el tema en la ciudad otra vez, así que hay que tomar medidas para que esto no ocurra. Hay que proteger sobre todo a los niños, aunque los grandes también estarán involucrados aquí en Paso a Paso. Próximo lunes hablaremos del dengue. Feliz fin de semana, Leo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto. Muchas gracias. Y nada, esto es Paso a Paso por Telemedellín. Aquí te ves. Chao. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias. 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 Y es que el mundo de los niños está lleno de negativas por parte de los adultos. No saltes, no corras, eso no se hace, no grites, no toques. Y hoy en el Mamifiesto queremos ayudarlos a modificar un poquito eso, que creo incluso que es una muletilla cultural, pues así fuimos educados. A los vecinos les decimos no te querés tomar un tintico cuando llegan a la casa. Entonces, en el Mamifiesto les tenemos tres recomendaciones. En vez de no corras, dile camina a mi lado, en vez de no grites, dile en este lugar solo está permitido hablar suave o te estoy escuchando, háblame pasito o y en vez de eso no se hace, indícale lo que sí se puede hacer. Yo uso por ejemplo es hora de, es hora de dormir, es hora de comer o es hora de jugar. Si intentamos hacerlo y lo volvemos un hábito, creo que nos va a ir muy bien. Inténtalo y nos cuentas en nuestras redes sociales cómo te va. ¡Gracias!